La Mesa Redonda Varios proyectos de investigación en rehabilitación energética, gestión y sostenibilidad. La Mesa Redonda Tengo un traductor Un traductor para él La Mesa Redonda Buenos días a todos. Yo creo que para todos nosotros ha sido especialmente interesante las charlas de la mañana. Me parece que cierran un círculo desde lo teórico a lo práctico a la aproximación básica a la eficiencia energética en la edificación. Yo creo que es un lujo los ponentes que hemos tenido. Y un poco para romper el hielo, yo voy a empezar con una serie de preguntas que son para todos y que están un poco relacionadas con masa crítica o con escala de actuación. Mi primera pregunta es para Jan. ¿Cómo le parece a él que sería la escala de actuación? ¿Cuál sería la masa crítica para garantizar la participación, para garantizar la cohesión y para garantizar la diversidad? Dentro de una escala de actuación urbana dentro de una escala de actuación urbana. ¿Cuál sería esa escala? ¿Sería el barrio? ¿Sería algo más amplio? ¿Sería el edificio? ¿Sería el casco viejo? Esta misma pregunta la repetiría para Andrés. En esa sociedad vertical tan interesante que nos ha descrito, ¿cuál sería la masa crítica mínima para garantizar un poco el intercambio social entre los urbantes? Y, bueno, ¿cómo se conectan estas sociedades verticales entre ellas dentro de ese tejido de diferentes edificios? Si nos puede contar un poquito cómo esos espacios semipúblicos y públicos llevan a que la gente intercambie opiniones, vivencias y construya ciudad, no solo desde esa sociedad vertical, sino desde lo que es el entorno del barrio. Y mi tercera pregunta, que es para Giovanna, también está relacionada un poco con masa crítica, que es ¿cuándo empieza a ser interesante el uso de una Smart Grid dentro de un entorno urbano construido? ¿Sabes? Pero yo creo que todos tenemos muy claro que fuera de la ciudad donde no hay red, pues siempre es más barato un sistema de generación distribuido, pero dentro del entorno urbano, ¿cómo lo verías tú? Vale, pues paso a Jan la palabra. Gracias. Tu pregunta, de hecho, tiene que ver con la segunda parte de mi presentación. Respecto a la escala para las acciones y las políticas, por supuesto, depende mucho del asunto que queremos debatir aquí. Es cierto que para algunos sería el barrio, para otros sería toda la ciudad, porque lo que hay que tener en cuenta, por supuesto, es que la ciudad tiene muy poco poder sobre muchos de los aspectos importantes que se deciden al nivel de la región y en mi país, también aquí, pero en Bélgica son muy poderosas las regiones, pero también a nivel del Estado Federal, aunque aún ustedes tienen aquí la administración local y no sé cuál es su papel respecto al uso de las ciudades, pero también tenemos el nivel supranacional, el europeo. Así que el aspecto, la faceta más importante de la regeneración urbana, tanto si lo llamamos desarrollo urbano o lo que sea, lo que necesitamos es un cierto tipo de gobernanza. Esto quiere decir un cierto tipo de colaboración entre los distintos niveles, desde el nivel local hasta el nivel europeo, entre distintos agentes. Eso quiere decir que necesitamos reunir agentes públicos, ONGs, incluso empresas privadas, del sector privado. Y después, por supuesto, lo que sería muy importante es de diferentes dominios, de diferentes capos. Las iniciativas que se tomen, tanto si es en la esfera física o en la económica o en la social, siempre implican la participación de todos. Tenemos que reunir a nivel de la ciudad, tenemos que reunir a los distintos departamentos para poder desarrollar unos objetivos comunes y unos planes comunes. Entonces, esto quiere decir que, de algún modo, esto es lo más importante. En todos estos programas y estrategias, es cierto que las autoridades públicas, el gobierno local en este caso, el ayuntamiento, tiene que ejercer el papel de ser quien dirige un poco el proceso. Por tanto, estas iniciativas o estrategias no se pueden dejar en manos privadas, ya que están demasiado motivados por los beneficios. Y que hasta cierto punto eso es aceptable, pero eso porque introduce un poquito de competitividad y eso es importante. Sin embargo, hoy todavía creo que tiene que estar en manos del sector público. Los distintos niveles son importantes. Utilizaría el concepto de la cohesión o de las relaciones sociales, porque esta es una de las ideas que están detrás de la cohesión y de la diversidad, que necesitamos luchar por una especie de mezcla social en la ciudad. Pero después la pregunta, y también es una pregunta para usted, ¿a qué nivel vamos a organizar esta mezcla social? ¿Está bien tenerla a nivel de la ciudad? Pues lo que llamamos con barrios étnicos, que estén uno al lado del otro, no excluyéndose, sino simplemente uno frente al otro. Un ejemplo de esto es Montreal. ¿Vamos a tener una mezcla social dentro de los propios barrios que pudiera llevar a ciertos conflictos? ¿O vamos a tener una mezcla social a nivel de los edificios? ¿Vamos a poner familias con muchos hijos juntos todos en el mismo edificio? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Cómo vamos a organizar esto? Esto es quizá... Esto es para Andrés. Esto es para Andrés. Pero bueno, sí, quizá él pueda completar un poco a mi respuesta. Creo que no debemos organizarlo en absoluto. Creo que una calidad de la ciudad es que es una estructura que es abierta desde la historia y está acostumbrada a aceptar cualquier tipo de sociedad durante los últimos mil años. Hay una pequeña escala que yo no puedo aceptar, que es la escala de la familia individual. La casa de familia individual es demasiado estructural. Es imposible utilizarla de modos distintos. Así que... Pero fuera de esto, se puede hacer una buena propaganda de la ciudad como concepto. También para los grandes edificios de la ciudad. Pero yo no soy la persona que define la meta de los distintos grupos en las casas que construimos. Simplemente producimos estructuras y estas estructuras deben ser tan complejas como la propia estructura de la ciudad. Y son las personas quienes la utilizan y son ellas quienes la cambian, si no se adaptan a ellas. Sí, pero mi pregunta es, ¿cuál es la diversidad de los residentes de tus edificios? ¿Hay personas pobres viviendo ahí? ¿Cómo son personas que tienen modos muy distintos de cocinar y de vestir? ¿O tienen distintas prácticas religiosas y están viviendo en el mismo edificio? ¿Y cómo organizan su convivencia? ¿Algún día podría haber conflictos entre ellos? ¿Y esto se deja a una resolución de conflictos espontáneos sentándose juntos? ¿Y así lo arreglan? Soy un sociólogo, por eso te lo pregunto. Bueno, yo soy un arquitecto. Yo simplemente digo, bueno, no, esta no es mi responsabilidad ni es mi papel. Sí, sí lo es, porque has hecho el edificio. No, pero yo estoy convencido de que se puede llegar bastante lejos a la hora de integrar. Yo diría que lo clave es la identidad y el orgullo. Pero si puedes producir un lugar donde a las demás les gusta vivir, donde tienen el feeling de que han elegido vivir ahí, entonces pueden desarrollar un tipo de orgullo, de sentido de pertenencia sobre la situación en la que están y las personas con las que viven. Esta es una experiencia. Hay algunas áreas donde el porcentaje de inmigrantes ha aumentado muy rápidamente en los últimos decenios. Y hay algunos cambios desde un entorno de más clase media que intenta luchar contra estas altas cifras de inmigrantes que están llegando. Porque el distrito, los apartamentos se han vuelto más baratos desde que han llegado. La estructura de los edificios está empeorando. Las familias suizas jóvenes ya no van a estos distritos, solamente familias de inmigrantes instalan en ellos. Y después empieza la separación y el conflicto. Todos lo sabemos en las grandes ciudades europeas. Nosotros nos enfrentamos a lo mismo. Pero el concepto no es igual. El concepto es si los suizos pueden vivir junto a los inmigrantes, pero no de un modo pedagógico. Simplemente vivimos en una ciudad diversa, tenemos que encontrar el modo de hacerlo y cómo podemos hacerlo bien juntos. Lo cual produce de un modo, evidentemente, este es un proyecto pionero, pero creemos que realmente va a ayudar a construir un feeling de inclusión. Y estos elementos juntos han producido una nueva convivencia. Creo que no se puede traducir. Pero es una sensación de estar juntos, de asumir la responsabilidad, de tener un sentido de pertenencia, de orgullo por estar ahí. Yo no soy súper romántico con esto, pero creo que sí que es una tarea importante que tenemos a la hora de transformar nuestras ciudades de nuevo para que realmente se conviertan en ciudades habitables. Sí. Bueno, mi problema, por supuesto, es que si vives, si las personas siempre están buscando a sus iguales, tanto si hablamos de personas de la localidad o inmigrantes, probablemente estén intentando vivir con personas del mismo origen social, religioso, étnico y social. Así que si dejamos las decisiones a las fuerzas del mercado o a las preferencias personales, entonces terminaremos con una ciudad que está muy fragmentada y donde hay distintos lugares con grupos étnicos viviendo entre ellos o grupos religiosos o incluso grupos de edad. Y como fue el caso en el pasado, que las clases socioeconómicas vivían separadamente. Así que mi pregunta es, ¿es esto una visión aceptable de la ciudad del futuro? Una ciudad fragmentada y quizá incluso una ciudad dividida después de un cierto tiempo porque no ha habido una dirección, una gobernanza de la ciudad. Simplemente se ha dejado todo. Por supuesto, esto va a crear problemas a largo plazo. Lo sabemos de experiencias del pasado. Así que esto era, creo, la esencia de su pregunta. ¿Y cómo vamos a intervenir? ¿Vamos a intentar hacer algo respecto a las personas viviendo dentro del mismo edificio? ¿O vamos a subir esto al nivel de la ciudad? Las dos cosas son muy importantes. Creo que es importante trabajar a nivel gubernamental, pero también a nivel de las personas que viven en la ciudad. Tengo una idea para integrarla en el debate, para integrarla en nuestra tercera panelista. De algún modo, los últimos 100 años, de algún modo, ha sido un aumento de la escala de cualquier estructura de nuestra sociedad. De cualquier... de la estructura de producción, la estructura económica, la estructura social. Se ha ido aumentando a niveles cada vez más altos. Ahora estamos globalizados. Ahora tenemos todo este gran sistema de producción de energía. Ahora, de repente, dependemos de... yo no sé qué oleoducto... En fin, hemos perdido completamente nuestra capacidad de intervención personal en las cosas. Dependemos muchísimo de estructuras antinaturales. Y estamos debatiendo lo mismo. Si nos basamos cada vez más en recursos locales, al principio, vale, hay un gran problema con las redes de distribución. Porque son todas estas macrostructuras. Pero tenemos que cambiar esto. Y debemos incluirlo en todos los aspectos de nuestras ciudades, de nuestras casas, pero también en la infraestructura técnica. Y tenemos que valorar realmente lo difícil que es o no este cambio. En principio, yo creo, además, que es difícil el concepto de ser un poco tan filosófico. Yo soy un poco más técnica, ¿no? Pero vamos a decir que si es verdad que en el concepto de edificio inteligente, si queremos, en principio, que sea factible, tendrá que haber una figura... yo no lo veo desde el punto de vista tan social. Yo lo veo un poco difícil, por ejemplo, con la mentalidad aquí que tenemos en el País Vasco, de que yo con mi vecino acuerde que cuando ponemos la lavadora. Yo lo veo muy difícil, pero sí que creo que lo mismo que hay una figura de un administrador por portales, pues yo creo que va a administradores energéticos en lo que son los edificios. Y surgirá esa figura. Mira, porque yo no sé si es que soy muy técnica, igual más fría, el concepto romántico de que todos nos unimos en el edificio y que somos una comunidad y que producimos y que interactuamos, pues lo veo muy difícil. Porque yo en mi portal llevo dos años viviendo y no conozco a nadie. Si no coincido con ellos en el ascensor. Entonces, lo veo muy difícil. Por lo menos, tal y como está la mentalidad aquí, de ese concepto. Hombre, es bonito. Y yo admito que es muy bonito, pero para mí es una utopía. O sea, tú no ves la posibilidad de integrar redes de generación distribuidas en la ciudad. ¿Lo ves complicado? Yo eso sí lo veo, pero desde el punto de vista, pues eso, que habrá unas figuras administrativas. Lo mismo que ahora, por ejemplo, en mi portal hay un administrador del portal y si se rompe el ascensor no nos preocupamos nadie, sino pues el que es el administrador llama y él se preocupa de todo. Pues desde el punto de vista energético también lo veo así. Respecto a tu pregunta de cómo integrar en la ciudad, no solo en los centros aislados, pues es que en algunos edificios, por ejemplo en polideportivos, en aparcamientos, es muy fácilmente integrable el concepto de Smart Grid actualmente. Y luego en edificios nuevos también se está llevando a la práctica. Creo que además en los edificios públicos están obligados a que pongan, pues, energía térmica y también fotovoltaica. Pero aparte, por ejemplo, ahí en Astigarraga han hecho también unos nuevos edificios de una urbanización y han implantado, pues, calderas de biomasa, las farolas son solares y eso les ha supuesto a la hora de, incluso de cuando pagan los impuestos por la urbanización, porque lo han hecho con una especie de cooperativa, han producido el edificio de ese modo, pues les ha supuesto menos impuestos. Pero bueno, sí se han organizado, pero tienen una figura jurídica que les lleva a todos. O sea, no es una comunidad, todos cocinan juntos y tal. No, eso lo veo mucho más difícil. Y sobre todo, si hay diferentes etnias, yo lo veo muy difícil porque cada uno tenemos unos hábitos, unos horarios y lo veo difícilmente combinable. Creo que en Irún, en la zona que hay el golf, también hicieron una especie de edificios y que al principio los habían fabricado como casas unifamiliares, pero pues como no se vendían, hicieron pequeños apartamentos y pues la piscina era comunitaria, no tenían cocina en cada uno de esos apartamentos porque no tenían lo de la extracción de humos y hicieron como una especie de choco donde todo el mundo cocinaba allí y no creo que ha funcionado muy bien. Lo veo difícil, por la mentalidad que tenemos aquí, igual en otro sitio, pues igual es más fácil, pero yo sinceramente lo veo complicado. O sea, tú no lo ves vinculado a estrategias participativas, ¿no? Las Smart Grid. Hombre, sería ideal, pero desde un punto de vista muy romántico, sí. Bueno, no soy romántica, estoy bastante segura. Yo estoy seguro, sé que es muy difícil. Personas de distintas culturas en un mismo bloque de apartamentos, en mi bloque de apartamentos en Amberes, vemos esos problemas, pero seis de cada ocho residentes son judíos de distinto origen, pero hemos llegado a un acuerdo, nos ha costado 25 años, pero es posible. En cuanto a las redes inteligentes, quizá sería incluso mejor tener una mezcla social y étnica dentro del mismo edificio debido precisamente a estos distintos estilos de vida. Por ejemplo, esos vecinos judíos no consumen la electricidad los sábados, porque es el día sagrado para ellos. Así que otros podrían utilizar la energía para poner la lavadora, por ejemplo. Así que hay soluciones prácticas posibles. Ahora que estamos hablando de redes inteligentes, yo estoy participando en un proyecto importante en Bélgica que trata el tema de la pobreza de la energía, y una de las soluciones que se supone son estas redes inteligentes. Pero lo que a menudo se olvida, y usted no ha mencionado, es el coste de esas redes inteligentes. Son costosos. Yo creo que en el caso de Bélgica van a costar 3.000 millones de euros e instalar estas redes inteligentes o microredes inteligentes. ¿Quién va a cubrir este coste? ¿Y cómo lo van a costear las familias de bajos ingresos? Una idea es que, bueno, si se presenta a las familias su nivel de consumo diario y ven que puede reducir ese consumo, quizá están dispuestos a costear la instalación. Pero también se ha demostrado que el consumo se reduce únicamente en los tres primeros meses. Luego se vuelve a consumir como antes. Desde luego lo que sí hay que hacer es utilizar la información y comprender bien la información, los datos. Algo que es difícil para las personas que viven en una situación de pobreza. muchas personas siguen utilizando la misma cantidad de energía que antes. A nivel racional parece una solución perfecta, pero adaptar el coste de la electricidad y que lo costean una serie de familias y ven que va a ser muy caro, pues es una utopía. Y si no somos conscientes de eso o si no somos capaces de organizarnos bien para que las personas con bajos ingresos también puedan participar en esas redes inteligentes, pues vemos todo tipo de problemas. Por ejemplo, que personas solo pueden utilizar lavadora por la noche por el coste de la energía durante el día y se encuentran en situaciones en las que muchas personas no pueden ni siquiera pagar su factura de luz. Eso es uno de los peligros de las redes inteligentes. Es mucho más fácil cerrar la provisión de la electricidad. Y eso tiene un problema social. Y eso es lo que me interesa, sobre todo a las personas que viven en situación de pobreza. ¿Cómo podría solucionar este problema? No es una pregunta nada filosófica, por cierto. Evidentemente, desde el punto de vista de la viabilidad económica requiere unas grandes inversiones, pero requieren menos inversiones que las infraestructuras que se requieren actualmente para generar energía. Por ejemplo, si queremos producir energía de origen no fósil, que sea renovable, tendríamos la opción de construir en principio embalses y energía de origen hidráulico, pero generar esas grandes centrales actualmente no son abordables económicamente. Y, en cambio, dotar a un edificio, a una urbanización de sistemas de generación resulta, desde el punto de vista económico, mucho más abordable. Evidentemente, esto tiene que estar potenciado por los gobiernos. Actualmente no existe paridad. Es decir, lo que cuesta generar la energía eléctrica por origen renovable con respecto a lo que en principio sería con respecto a otros fuentes convencionales, todavía no es competitivo. Pero se puede llegar con avances tecnológicos. Yo creo que si están subvencionados... El coste por hogar cuando estamos instalando toda la estructura de una red inteligente se estima que va a costar por lo menos 200 euros por hogar adicionales. Para nosotros es aceptable, pero si uno tiene unos ingresos mensuales de 800 euros, es un coste inabordable. Lo que era antes la tarifa nocturna aquí a nivel nacional, o en el País Vasco por lo menos había, que estableció Iberdrola, y que requería para las viviendas, lo que se hacían en las viviendas de protección oficial, que se ponían calentadores, lavadoras y sistemas de acumulación de calefacción, ya en las propias viviendas de protección oficial, que venían subvencionadas por el Gobierno, algunas en régimen de alquiler, otras en régimen de compra, que ya venían con estas infraestructuras, ya las dotaba el Gobierno de alguna forma. Y luego lo que hacían es... Tenían tarifas nocturnas, eso quería decir que si consumían durante la noche... El gobierno no pudo pagar por eso. Entonces, iba un poco potenciado por ahí. Evidentemente, luego cuando los sistemas de generación se hagan competitivos, eso tendrá que ir a que el precio con el que produce sea el mismo y que sean viables sin que tengan que ser subvencionados. Pero al principio, yo creo que tienen que estar primadas esas energías. Como lo están ahora a nivel nacional, la producción con energías renovables están primadas por el Gobierno con respecto a la producción mediante energías convencionales. Si no, pues actualmente no resulta viable. Pero es una necesidad que tiene que estar potenciada por el Gobierno si queremos no tener esa dependencia por los sistemas fósiles. Y el otro ejemplo era el que había puesto antes, que si en un edificio deciden mediante una cooperativa poner sistemas de energías renovables, de autoconsumo y eficientes, pues luego el Gobierno les rebaja los impuestos de la vivienda. Tienen que estar promocionados de algún modo. Y creo que evidentemente para las clases más desfavorecidas estos sistemas tendrían que ser como actualmente. Las personas más desfavorecidas en este caso pueden acceder a viviendas de protección oficial con menores recursos. Y en estas, como son públicas, deberían ya estar integradas estos sistemas de generación. Por lo tanto, no creo que tenga que ser un sobrecoste y que sea un hándicap para las personas más desfavorecidas. Incluso al contrario, creo que es más fácilmente accesible para ellos y se favorece desde el Gobierno que se ponga en una urbanización normal en la que tiene que ser el propio usuario el que haga la inversión. Bueno, pues tengo otra pregunta y ya os dejo a todos preguntar, que seguro que estáis ansiosos por preguntar. Esta vez es para Andreas, acerca de cómo la dinámica de una sociedad vertical es compatible con esa cáscara que es el hecho arquitectónico. Cómo se flexibiliza esa cáscara para los diferentes modos de relación que van apareciendo en esa sociedad que nace al ocuparse el edificio. Si eso, en lo que ya tenéis hecho, en este estudio experimental, tenéis como un poco la noción de qué cosas han ido bien y qué cosas podrían ser mejorables y si la gente interviene en el rediseño de esa sociedad vertical. ¿Qué entiendes tú por la sociedad vertical? Ah, ok. ¿Qué concepto basado únicamente en el arquitecto? Yo creo que no funciona, de ninguna manera. Yo nunca construía una de estas calles comunales en el décimo piso, porque la planta baja es la planta que tiene mayor valor. Si te alejas de la planta baja, te vas a la décima planta, lo único que se produce son problemas. Hemos hecho experimentos, pero realmente no vemos que funciona. También se está hablando sobre la densidad en este momento. Es decir, si esas torres realmente representan una respuesta a las necesidades. Yo diría que hay quizá algunas excepciones, pero normalmente las torres de viviendas producen más problemas de los que resuelven. Quizá a veces hay una especie de competencia entre ciudades que quieren construir la torre más alta. Una ha hecho una torre de 200 metros y nosotros de 250 metros. Pero para mí eso no es apropiado para resolver los problemas que tiene la sociedad en este momento. Me gustan las casas grandes y altas, pero no tienen que ser demasiado altas. Hola, tengo dos preguntas, una para Andrés y otra para Giovanna. Para Andrés, yo me preguntaba en el break que hablábamos con algunos amigos que tus proyectos son muy interesantes. unos amigos y nos han interesado mucho sus proyectos. Pero también hemos hablado sobre si utiliza usted materiales renovables en la construcción de sus edificios. ¿Piensan en los desechos de los materiales de construcción? Yo veo el presente y el futuro de las smart gris, de la energía. Veo una situación llena de baterías. No sé si esto es así. Me preocupan los residuos, lo comentábamos aquí con mi compañero. ¿Qué pasará con estas baterías? ¿Hacia dónde van los sistemas de almacenamiento? ¿Qué se va a hacer con todo esto? Esto es mi pregunta. Gracias. La cuestión de la energía gris que usted menciona es la gran pregunta. Ahora hemos reducido el consumo de energía en estos nuevos proyectos de edificios de bajo consumo. Y ahora utilizamos casi la misma cantidad de energía para construir la casa. Y no descontamos del consumo anual de la casa. Es decir, si tomamos 60 años como la vida de un edificio, necesitamos casi la misma cantidad de energía para construirlo por año que por la energía necesaria para construir el edificio. Sabemos que uno de los consumidores de energía más importantes y uno de los productores de desechos más importantes y también de producción de emisiones es el sector de la construcción. Por esta razón yo creo que las torres de viviendas probablemente no nos presentan la solución. Optimizamos nuestros edificios e intentamos adaptarlos a nivel acústico. De hecho, tenemos unas directrices y intentamos cumplir las directrices con especificaciones técnicas para las ventanas, para los suelos. No tenemos grandes sistemas de ventilación, elevators y no tenemos ascensores en los edificios para poder reducir el consumo energético. No es sostenible tener un bloque de viviendas muy alto tipo torre desde el primer momento precisamente por esta razón. Pero es un tema desde luego interesante. Con respecto a las baterías es evidente que se necesitan los sistemas de almacenamiento para el concepto de la Smart Grid pero yo creo que los fabricantes de baterías es donde tienen ahí el reto y la verdad es que supone una mejora en todo su sistema. Creo que es un mercado totalmente abierto que creen baterías en los que los residuos sean fácilmente degradables. Creo que ahí hay mucho mercado. Nosotros no nos dedicamos a eso pero igual mañana tenemos que empezar a hacerlo. lo veo con mucho futuro. Creo que hay mucha margen de mejora porque además no se ha estudiado mucho en ese sentido y las baterías hasta que ha empezado la preocupación por el vehículo eléctrico no se había desarrollado a nivel de estudios tecnológicos de universidades pues sí se habían hecho cosas pero ahora se están haciendo ya cosas de verdad interesantes. Hasta el momento solo veías baterías de plomo en todas partes. Yo tengo un par de preguntas para Andreas. En primer lugar es si el diseño arquitectónico se adapta de alguna forma a la estructura social de las cooperativas porque entiendo que la cooperativa está constituida antes de que se haga el diseño de los proyectos y se construyan entonces por ejemplo en esos grandes apartamentos donde se con donde comparten distintas unidades familiares si ya se sabe de antemano que unidades van a formar parte de esos apartamentos o eso es indiferente de forma que se puedan redistribuir de cualquier forma y si hay un concepto de flexibilidad incorporado en los proyectos de manera que por ejemplo si una unidad familiar pues necesita más superficie o menos porque haya un miembro más en la familia o al revés ¿qué mecanismos existen? Porque he visto que hay diversidad tipológica pero hay algún sistema de gestión que permita el intercambio de apartamentos o como si se tiene eso previsto de alguna forma Son un par de preguntas muy buenas en cuanto al aspecto y el estilo arquitectónico sí que tenemos un proceso de participación antes de sacar el concurso y en este proceso hablamos sobre la división de usos el porcentaje de distintos tipos de pisos la infraestructura necesaria y hablamos de eso lo debatimos como ya les he mostrado en la presentación luego hay un concurso arquitectónico un concurso anónimo hay un resultado y aceptamos el resultado ganador y la siguiente pregunta es muy interesante nosotros tenemos una ley se puede hablar de cualquier cosa menos de su piso eso es lo que dice nuestra ley no es que una serie de personas se reúnen y habla del tamaño el estilo y la organización de su piso se puede hablar sobre cualquier cosa del proyecto pero no tu piso tu piso personal y es una norma que intentamos mantener durante todo el proceso un año antes de terminar el edificio hay un proceso de organizar quien vive donde es un proceso democrático hay una comisión dentro de la cooperativa que decide uno tiene que solicitar la vivienda que quiere y si no conseguimos los objetivos de mix de pisos pues intentamos resolverlo más adelante además luego hay personas que entran y salen de los pisos hay un cierto ingeniería social y si el porcentaje de familias no suizas va bajando si se libera un piso en un momento determinado lo que preferimos es que recibamos una familia no suiza eso es la ingeniería social en cuanto a la flexibilidad vamos a ver la flexibilidad arquitectónica realizamos muchos experimentos en los años 70 y 80 que no funcionaron si la posibilidad de que tú necesitas una habitación más y tú vecino necesita una habitación menos es estadísticamente muy poco probable y además técnicamente es muy difícil hacerlo con todas las instalaciones acústicas que tenemos en la vivienda y las instalaciones las infraestructuras que tienen que proveer a todos los pisos tenemos algunas posibilidades pues si se va a renovar a medio plazo es decir dentro de 20 años si vemos que un concepto no funciona lo podemos renovar y adaptar para tener otro estado pero no es yo quiero una habitación más y por lo tanto trasladamos el muro no es así si por ejemplo tenemos 100 pisos hay todo tipo de tamaño de piso disponible y en el primer proyecto hubo unos cambios internos muy importantes las personas se cambian dentro de la casa por ejemplo si una pareja se separa y eso ha ocurrido en varias ocasiones una de las personas se queda en el piso busca a otro compañero de piso y la otra persona sale y si la pareja tiene niños no es una mala idea porque el niño permanece en el piso no tiene que cambiar de colegio los padres siguen en un barrio cercano y pueden organizarse ya sé que puede parecer extraña esa idea pero funciona y tenemos muchos ejemplos de que funciona lo cierto es que el proyecto tiene que ser grande con distintos tipos de pisos yo soy arquitecto he estudiado mucho cuál es el piso perfecto siempre hay pisos problemáticos en cada proyecto siempre pensamos que va a haber un piso o dos que no vamos nunca a poder alquiler pero todos somos diferentes y ya realmente no sé cuál es el piso perfecto lo único que podemos intentar hacer es ser lo más diversos posibles le he contestado una pregunta para Andreas también desde un punto de vista local aquí la mayor parte de las cooperativas de vivienda están orientadas a propiedad a vivienda en propiedad y tengo la duda respecto a estas cooperativas en alquiler cómo funcionan para conseguir la financiación inicial para levantar los bloques de pisos dado que los ingresos por alquiler son más lentos y menores que si hablamos de una hipoteca o similar no quiero entrar en detalle en los distintos sistemas de financiación o subvención de viviendas es un problema cuando uno está en una conferencia porque todos hablamos de los mismos términos pero tienen significados diferentes pero en principio si uno entra en un piso que pertenece a una cooperativa tiene que aportar un dinero es mucho menos que si uno iba a comprar el piso representa alrededor del 6% del valor de la vivienda no hay exactamente pero si hay algo de dinero del estado las cooperativas pueden acceder a préstamos baratos para cubrir la parte que falta del dinero entonces finalmente cuando se llega al piso hay que pagar pues una parte de los intereses del préstamo pero también el alquiler pero no se saca ningún beneficio de la cooperativa y solo es un problema durante los primeros 10 años de la cooperativa después de 10 años los alquileres empiezan a descender porque se puede reinvertir los beneficios la cooperativa se enriquece vamos a ver el problema es el problema inicial pero como ya tenemos tantas cooperativas antiguas que se fundaron en los años 20 ya el sistema es completamente estable incluso se puede conseguir financiación de las cooperativas antiguas si se funda una cooperativa nueva porque son cooperativas que ya tienen beneficios a veces se compra terrenos hace años que ahora las cooperativas se han enriquecido de hecho es un buen lo que quiero decir sé que las cooperativas en el este de Europa por ejemplo tienen un significado totalmente diferente y sé que aquí en España tienen ustedes cooperativas de producción entonces la idea del concepto de la cooperativa es muy diferente de un país a otro bueno pues sigo preguntando yo vamos a ver otra cuestión en estrategias bueno para Andreas en el gráfico que nos han enseñado de de los gastos me ha sorprendido que en vuestro edificio crecía mucho la la el gasto en tráfico aéreo y por qué crees que puede ser esto porque realmente si hacemos la comparación en CO2 probablemente estaríais por encima de los habitantes normales y para Giovanna has empezado con un buen ejemplo diciendo que en Bilbao recordabas que es una ciudad sucia y que al llegar te sorprendiste porque la gente había cogido el hábito de pues de no tirar papeles al suelo yo creo que este mismo hábito si la arquitectura pone los medios nos podemos bueno podemos cambiar hábitos y mejorar la comunicación con nuestros vecinos probablemente en el edificio donde vives el único espacio comunitario es el ascensor y es en el momento en que saludas a tu vecino si tuvieras un sitio un pequeño bar para ir a desayunar probablemente le verías allí o un sitio donde comprar o un espacio suficientemente grande para celebrar cualquier fiesta o un espacio donde tener a tus hijos jugando con los hijos del vecino o un espacio donde poner la lavadora a una cierta hora que coincidirías con tu vecino que también tendría ese momento para poner la lavadora o sea que desde la arquitectura y aquí le veo un gran valor a los proyectos de Andreas tenemos la fuerza y la capacidad de cambiar los hábitos de la sociedad y si esto además influye en los smart grids pues un punto más a favor y creo que era todo me dejo algo pero siempre me pasa me gustaría añadir algo si organizamos estas dependencias en los edificios que los edificios no es lo mismo que el centro de la ciudad pero en lugar de hablar de espacios públicos como mira este es mi estado público en lugar de quizá ir a un bar a desayunar a lo mejor se quedan en su casa ¿no sería esto algo positivo? porque tendrían un espacio común donde tomar el desayuno voy a intentar responder a esto el título de mi presentación ha sido estilo de vida y sostenibilidad vemos en todas las cifras en todas las estadísticas que el estilo de vida es un punto decisivo respecto a lo que finalmente supone generación de CO2 o consumo energético los ricos hablan de la pobreza o la riqueza pero nosotros realmente podemos hablar de la pobreza de la movilidad de la pobreza de la energía y de la riqueza de la energía y de la riqueza de la movilidad y ahí es donde va nuestro dinero ahí tiene que ver el concepto de nuestra edad de la situación vital y hablamos mucho sobre esta cifra que aumenta del transporte aéreo en nuestro proyecto pienso que la explicación más razonable es que hay un pequeño cambio en la demografía tenemos ahora más personas de 20 a 40 años y no tenemos personas de 60 a 80 porque el proyecto es demasiado joven esta es quizá la única diferencia con las estadísticas habituales suezas y este porcentaje más alto de jóvenes de 20 a 40 que es realmente la edad en la que las personas somos móviles esto es lo que explica quizá que haya una cifra un poco más alta de tráfico aéreo no quiero que suene como algo ridículo hay realmente un problema de tráfico aéreo pero tenemos la misma estadística de CO2 para los puntos conanos y en todos los aspectos estamos mejor que la sociedad suiza en general excepto en este así que no cambia realmente el resultado total de las estadísticas este pequeño aumento del porcentaje en tráfico aéreo si se potencia o se favorece que la gente se integre pues es más fácil que lo haga pero es cierto también que yo con lo que os he comentado antes pues yo vengo de Vizcaya y cuando vine a San Sebastián en Vizcaya por ejemplo el grupo es más heterogeneo es más mezclado ha habido mucha más inmigración entonces la gente en general es más abierta aquí es muy difícil incluirse en un grupo y evidentemente pues el hecho de que haya zonas comunes pues se favorece pero es verdad que yo creo que por nuestra propia mentalidad yo lo veo desde la mía y me considero una persona muy sociable nos interesa también el anonimato entonces el hecho de que por ejemplo haya un bar en mi mismo edificio y que tenga que convivir con personas de ese edificio que yo no he elegido exactamente igual cuando haces una cooperativa es diferente pero por ejemplo no sé pues puede que la persona del segundo me caiga genial pero que no me gusta encontrarme con la del tercero pero ni por asomo en el ascensor ni en ningún sitio y en cambio pues con la gente que quiero pues quedo en el bar de la esquina y voy sí que creo que se favorece la integración si se crean zonas comunes y es más fácil pues para el que se siente pues para el que viene solo para integrar sí que creo que es más fácil pero creo que también todos por lo menos aquí necesitamos pues cierta independencia cierto anonimato es nuestro carácter y creo que es bueno que unas cosas favorecen y otras cosas favorecen la integración pero también yo creo que favorecen el conflicto no sé también se pueden crear más conflictos sí que estoy de acuerdo que evidentemente es mucho más fácil integrar con la gente si se crean sitios comunes pero bueno hay que relativizar no sé si siempre es positivo pero es una percepción totalmente personal sí que necesitamos a un sociólogo bueno desde luego demasiada cohesión social puede llevar a la exclusión social yo lo he dicho también en mi presentación si no te adecuas al grupo entonces de acuerdo vas a poder volver encerrarte en tu propio apartamento y no preocuparte de lo que está pasando en el resto del edificio no construimos para grupos sí pero se supone que tienes que participar en actividades comunes no, 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 no en absoluto no todo es según la voluntad de cada uno es un argumento que tiene que ver con el tamaño con 100 edificios con 250 personas muchas veces ni siquiera les conoces a las 250 y esto es lo más importante así que si tu propio apartamento es lo suficientemente grande como para no tener que utilizar espacios públicos no, no hay ninguna norma ninguna obligación de participar son las personas que les gusta personas que se benefician de hacer cosas juntos los padres por ejemplo si comparten algunas actividades para cuidar a sus hijos algunos padres pueden irse al cine o si viven en una casa aislada como familia eso sería imposible así que se trata de hacer que las personas tengan aspectos atractivos actividades atractivas que puedan disfrutar nunca se les obliga si pero al final Suiza se le conoce por su alto nivel de control social cuando lo comparamos con otros países lo cual podría significar que una iniciativa como la suya quizás solo sea posible en Suiza y no no sea una práctica que se pueda exportar a otros países bueno vale esa sería una respuesta en todas partes incluso en Suiza todo el mundo dice que este es un buen proyecto que sería fuera en nuestra ciudad en nuestro barrio así que es una opinión generalizada siempre que presento este proyecto me cuentan lo mismo pero creo que desde luego hay un cierto tipo de ciudadanía en la sociedad suiza y es más difícil abordar los espacios comunes si tienes problemas físicos de supervivencia esa es la tragedia todos lo sabemos cuando la pregunta es si mueres tú o el otro entonces es difícil ser solidario o vivir la solidaridad es cierto pero yo no tengo un enfoque religioso a este tema veo que hay una sociedad que está cambiando veo un sistema económico que no es sostenible y veo recursos que casi no se usan así que tenemos que buscar alternativas lo que yo propongo es una idea la idea que yo tuve con la que he trabajado con muchas otras personas y esto no es desde luego una respuesta para todo el mundo pero lo que realmente creo me parece un poco tonto y me hace sentir enfadado es este mercado inmobiliario que dice vamos a construir viviendas familiares para familias que en Zurich solo es un porcentaje de 14% de las casas son vividas por familias y el resto así que es la minoría más minoría de todos los estilos de vida que hay en Zurich no tengo nada en contra de las familias pero es una bobada hacer casas solo para familias yo no tengo una pregunta tengo una reflexión que es que siempre hablamos de los ciudadanos como sabiendo lo que ellos quieren pero no se les informa de esta forma nueva de vida quizá igual que aquí hace 10, 15 años nadie reciclaba o el que reciclaba era un friki de la ecología pues ahora casi todo el mundo recicla incluso se mira mal el que no recicla y en ese sentido quizá sea ir informando y haciendo partícipe a la gente porque a veces los tomamos como seres no pensantes y somos personas entonces hay que informar a la gente a veces parece que nosotros tomamos las decisiones como sabiendo lo que quieren o como pensamos que ya somos unas personas aquí en la forma de vivir un poco más cerradas y tal pero quizá sea el problema de que la gente no se le informa de las cosas que hay o las diferentes posibilidades que hay me gustaría añadir algo a la reflexión somos todos ciudadanos todos no hay una separación entre los especialistas y los ciudadanos todos se comunican y la razón por la cual estoy aquí es para hablar entre ciudadanos sobre nuestras experiencias evidentemente tienes razón pero es que nosotros estamos en medio de este discurso sobre cómo la sociedad está cambiando esto es un proceso normal yo también lo que considero es que ahora sí que hay mucha información no sé creo que todo el mundo podemos elegir no sé desde el punto de vista vamos a decir por ejemplo aquí no hay no hay mentalidad de alquiler y por ejemplo yo personalmente creo que es la opción que deberíamos seguir pero claro yo solo hablo desde mi acción personal porque evidentemente no sé lo que piensas tú entonces yo creo que así en general por lo que veo a mi alrededor creo que hay ciertos conceptos que evidentemente tenemos que cambiar muchísimo es lo que decía el chico de antes que si se favorece la integración y tal sí pero yo planteo la posibilidad de que se puede hacer integración o se puede generar conflicto porque somos cada uno totalmente diferentes entonces igual en ciertas zonas funciona muy bien igual en el barrio de guía funciona perfectamente y luego vienes a la antigua a hacer lo mismo y no pues no sé sí que hay que cambiar hay que cambiar los usos pero quiero decir que también uno mismo y yo creo que un poco sí que depende de nuestra educación y pues estamos más facilitados quiero decir para que estos cambios se produzcan de manera más rápida o de manera más lenta creo que aquí pues por cómo estamos educados pues la propiedad la sociedad más atracal y todo eso pues nos tiende a llevar a que por ejemplo estos conceptos de alquiler pues logramos mucho más lejano o sea yo tengo 34 años vivo desde los 25 fuera de casa y no es lo habitual pero me parece lo más razonable y me parece que todo el mundo debería hacer lo mismo pero luego en cambio la gente de mi alrededor que son mis amigos y tienen 34 años siguen en casa de sus padres no sé quiero decir que es nuestra mentalidad que porque hay que ir a la compra es súper curioso que yo creo que hay información y que pues eso a mí me parece ideas geniales lo de las cooperativas lo del alquiler pero es cierto que no estamos accediendo a ellos pero yo no creo que es porque no hay conciencia y no y tampoco pues porque no hay información creo que en el cambio será lento las generaciones futuras igual pues lo harán mucho más fácilmente que nosotros pero nosotros somos un poco más rígidos al cambio y creo bueno creo que lo estamos demostrando o sea porque no cambiamos y creo que toda la coyuntura actual pues nos llevaría desde hace 10 años a que todos estuviésemos de alquiler y en cambio seguimos queriendo comprar aunque los pisos cuesten en Donosti 70 kilos 40 metros cuadrados pues no sé somos rígidos tenemos toda la información pero seguimos queriendo hacer lo mismo para Andreas ¿cómo encaja una propuesta tan unas propuestas tan innovadoras o nuevas en cuanto a espacios cuando por ejemplo aquí en los planes generales hay unas ordenanzas restrictivas que controlan un poco cómo van a ser todos los espacios interiores de los edificios ¿se hace paralelamente el desarrollo de un y otro o es un poco la pregunta bueno es un poco lo mismo que como con la financiación de las cosas y esta conversación nosotros tenemos esta regulación regulaciones antiincendios por ejemplo que son un gran problema en nuestros edificios si realmente tenemos que abordar las condiciones en las que estamos mi experiencia es que no podemos quizá resolver todos los problemas a veces incluso tenemos que cambiar algunas de las leyes si una sociedad avanza hacia una dirección o cada vez es más diversa de lo que era esto siempre supone una cierta adaptación en el marco regulatorio es un proceso muy normal y va paralelo así que no es un argumento que pueda evitar que esto sea una posibilidad no sé si he respondido hay mucha innovación hay mucha innovación por ejemplo sobre la posibilidad de alquilar estas casas no es tan fácil como construir un grupo como dividir el alquiler que es bastante costoso estos apartamentos cuestan 5.000 euros quien es responsable en estos términos también tenemos que ser innovadores y tenemos que encontrar nuevas normas para poder organizar la estructura pero es posible y estoy seguro que también sería posible aquí si realmente hubiera una demanda tampoco era una pregunta es una reflexión pero para mí tiene que ver con dos cosas una hablaba ya en esta mañana de dónde dejamos la dimensión social de las cosas yo creo que aquí hay una cuestión que se trata de poner a las personas en el centro de lo que hacemos y en ese sentido yo creo que no hay nada peor que intentar resolver un problema que no existe y que lo a mí me ha interesado mucho lo que ha presentado Andrea en el sentido de que sí que intenta responder a una necesidad es decir intenta responder a la necesidad decía en una de sus imágenes hay familias que se están juntando 10 personas a vivir en la misma casa y el espacio es pequeño yo estoy proponiendo una alternativa para que esas familias puedan vivir en un espacio más grande y puedan compartir cosas cuando tú hablabas de lo Giovanna de lo romántico de esas ideas creo que dejan de ser románticas cuando son una necesidad y cuando son fruto de una necesidad yo esta tarde presenté una cosa sobre África subsahariana y me decía una persona nosotros somos solidarios porque no tenemos más remedio y yo creo que ahí hay una clave muy importante entonces mientras intentemos inventarnos una respuesta a un problema que no existe la estamos liando pero creo que en ese sentido Andrea me parecían muy interesantes sus proyectos a mí no me funciona pero porque yo me pago mi casa entonces yo no quiero tener un vecino que me haga ruido en un salón común porque me apetece dormir a las 3 de la tarde pero si yo tengo la necesidad o ese edificio que me estás proponiendo por ejemplo yo creo que todos los que somos padres descubrimos la necesidad de los vecinos y la descubres cuando tienes hijos y estás hasta las garices de cuidarlos entonces te parece maravilloso que el niño se vaya a la casa del vecino a jugar un rato y el vecino está harto de tener a tu niño entonces te lo manda a ti entonces si hubiera un espacio común es maravilloso entonces creo que esa es la primera cuestión la segunda cuestión me ha parecido muy interesante lo que tú decías yo soy urbanista pero hace mucho gracias a Dios que no trabajo de arquitecta y me pone me pone los pelos de punta cuando nos oigo decir al gremio el pensar por los demás es que me pone nerviosísima y en ese sentido me parece muy interesante responder a la necesidad pero para eso hay que escuchar la necesidad cuáles son los procesos de escuchar la necesidad habrá que verlos pero no podemos responder a la necesidad si no sabemos escuchar esa necesidad y en relación a lo que decía Jan también esta mañana creo que en ese sentido hemos hablado también pasaríamos al punto de democracia participativa de cómo juntos analizar esas necesidades para poderles dar respuesta y a mí me apetecía compartir en este espacio con vosotros cuando tú y Joana me has surgido cuando has dicho es que no se mueve nada no es verdad a mí por ejemplo el experimento que yo lo digo como un experimento del 15M me parece un experimento interesantísimo en el sentido de ha surgido cuando la gente joven se ha encontrado con un 40% de paro y no es un tema de información porque la información mi generación que tengo 40 años ya la teníamos y sabemos hacia dónde vamos y cuando vemos las curvas del petróleo sabemos que este modelo no es posible y que se sustenta en una injusticia en que el 20% de la sociedad vive con el 80% de la riqueza sabemos que esto ni humanamente ni energéticamente se tiene pero mientras no lo necesitamos cambiar porque nos afecta no lo cambiamos y en ese sentido el otro día hablaba yo con una persona y pero ¿qué cambia esta gente el 15M? yo he empezado a participar en las asambleas a mí me parece un experimento social no sabría muy bien no es tanto hacia dónde va sino el construir experiencias y alternativas que decía Andrea eso es lo que me parece interesante escuchar las necesidades y plantear alternativas para dar respuesta a esas necesidades vale bueno pues ya con esto es mi última pregunta porque vamos mal de tiempo y un poco con lo que decías tú con tu última conversación tanto por parte de Jan como por parte de Andreas Jan ha mencionado que al final la participación está normalmente vinculada a la clase media mientras que es la gente mayor la que se implica más en el proceso de decisión desde vuestra óptica o desde vuestra experiencia ¿cuáles creéis que serían un poco los mecanismos como de aumentar la participación o facilitar la participación para aquellos que están acostumbrados a esa participación ciudadana? Bueno esto yo lo he dicho simplemente en comparación con la situación hace 10 y 20 años ahora un gran motor del proceso son las personas más mayores que tienen que tienen miedo a irse a un asilo por ejemplo o a una residencia pero no son solamente los más mayores quienes debaten este proceso que hemos formado y yo he entendido también tu contribución para vivir en grandes estructuras sobre las que no tenemos influencia esto es lo que es la vida de la ciudad y en esto se basa nuestra economía y nuestro desarrollo social y para todos nosotros hay una nueva idea la de reinventar proyectos reinventar una conversación pública encontrar que tenemos una responsabilidad y una capacidad para cambiar nuestro entorno los lugares y las ciudades esto es para todos algo nuevo y yo simplemente les invito a que formen parte de este proceso yo estuve en España en varias ocasiones en el pasado y ustedes ya han hecho un gran experimento en la economía inmobiliaria y estoy convencido que no es el futuro así que ustedes también tendrán que inventarse algo para encontrar otros modos sobre cómo abordar el gobierno en su país la participación ha idealizado demasiado en el pasado la participación es por supuesto o está sujeta a malos usos del poder tanto voluntarios es algo importante la participación y el poder en ella tienen un rol importante todos los procesos que hacemos pasan por lo mismo cuando hablaba del sesgo de las clases medias en la mayor parte de la participación no solamente dentro de los barrios hay personas que se ven excluidos de la participación por muchas razones debido a que debido a que no tienen a nadie que les cuide a los hijos o debido a problemas lingüísticos esto quiere decir que adaptar los modos de participación a las necesidades específicas del grupo tenemos que llegar directo donde las personas están donde las personas se reúnen donde las personas hablan pero tenemos que hacerlo de un modo en el que hay una palabra que acaba de pronunciar el orador donde si no acabamos imponiendo nuestra filosofía a otras personas y para ello tenemos que utilizar un lenguaje sencillo tenemos que estar abiertos para estimular la participación igualitaria es el uso de grupos de enfoque donde tú no tienes que intervenir simplemente las personas hablan y tú deduces como observador cuáles son sus necesidades que sale de su propia comunicación de la comunicación que se produce entre ellos pero no es una participación de una inspección que también es participación pero no es la única y hay muchas veces que tenemos que tener paciencia no es porque uno haya llegado a una conclusión que todo el mundo o que algunos grupos van a estar de acuerdo con ella hay distintas temporalidades diferentes perspectivas temporales no llegamos todos a la conclusión en dos semanas hay personas que necesitan dos meses o medio año lo que se está produciendo lo aprendemos porque en Flandes y esto podría ser una buena práctica tenemos un tipo de asociación muy específico que es la asociación donde hay autoorganizaciones de grupos de personas y hablan ante los responsables políticos flamencos y están representados en lugares de encuentro de alto nivel pero entonces aprendemos que tenemos que adaptar nuestro propio modo de explicar las decisiones políticas a las personas que viven en los márgenes de la sociedad no es fácil muy bien pues hemos sacado todos muchísimas muchísima información muchísimas conclusiones muchísimas gracias a los tres y pues estamos por terminada la mesa redonda vale gracias 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 gracias